Mala Versa ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi muchacho! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Oh, si alguna mujer me lo ha entretenido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Marza, Antonio Ole Marza No pícaro tartanero Un lunes por la mañana Y no pícaro tartanero Le robaron La manzana Ella lo probé Arrieron No pícaro tartanero No pícaro tartanero No pícaro tartanero No pícaro tartanero